La primera cosa de que vamos a hablar son los colores y los colores complementarios y los colores análogos. Los colores complementarios son opuestos en la rueda de colores. Los análogos están en el mismo lugar y tenemos aquí tres pinturas. La primera es de Murillo y son de colores. Este es de los colores análogos. El cuadro de Picasso es monocromo, nomás un color. Y Matisse utiliza tres colores, o sea, un triad de colores de tres diferentes colores opuestos. Ahora vamos a hablar de la composición. También la composición simétrical. Aquí tenemos lo mismo a la izquierda que la derecha. También tenemos asimétrical. Tenemos un equilibrio, pero no está valenciado, pero no es lo mismo a la izquierda que a la derecha. Y la composición es mucho más interesante. Radial es diferente también. Es como una flor, un resplandor, donde todo sale de un punto en medio de la pintura. Aquí tenemos dos de mis pintores favoritos, Jasper Jones y Jackson Pollock. Y esta composición se llama cristal, porque es lo mismo en cada parte. No hay un lugar que le traiga uno. Ahora vamos a hablar de la teoría del diseño. Bueno, la primera cosa de que vamos a hablar es la proximidad. La cercanía, pues, de las cosas. Y podemos hablar de las imágenes o de la escritura. Y siempre es importante la cercanía como párrafos. Es mucho más entendible. Y tenemos también que tomar en cuenta alignment, o sea, las líneas imaginarias en una composición, o sea, a la izquierda, en medio o en la derecha. La repetición también es importante, o sea, es, siempre es mejor repetir algo en la composición. Y la última cosa de que vamos a hablar es el contraste. Contraste. Y no queremos todo igual, porque es muy aburrido tener todo igual. Y se puede usar diferentes letras, imágenes o fotos en el fondo. Tenemos para repasarlo, dos ejemplos. Arriba. Faltan todas las cosas de que hablamos. Y abajo tenemos todos los elementos de que hablábamos. Ahora vamos a hablar del arte gráfico. Es muy sencillo el diseño. Y el diseño tiene que ver con lo que uno está vendiendo. Hay una economía de diseño, o sea, no usar muchos detalles. Como en este ejemplo. Es muy sencillo. Todo empezó en la década de los 30 del siglo pasado, en Alemania, antes de la guerra. Y es muy diferente que la arquitectura de antes, que era muy complicada. En el campo del arte gráfico, hay muchas diferentes profesiones. Diseñadores, los que presentan, los que nada más trabajan con la escritura. También tenemos que tomar en cuenta la consistencia de colores, de diseño, de todo. Otra cosa, se toma en cuenta, quién está comprando el producto. A la izquierda, estamos hablando de un banco. Es mucho más conservador. También es importante ilustrar a veces, porque no todos ponen ilustraciones. Y realmente llama la atención. Más que una foto. Bueno, vamos a hablar de los fans. O sea, la escritura. Tenemos varios estilos. El estilo antiguo, moderno, conservador. Sin serif. Sin serif. Sensitive es más en el internet. Y un estilo más moderno. Sin serif. 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 Aquí tenemos Nokia, que vende teléfonos celulares, es una compañía muy moderno, y Google, metemos muestras, aquí tenemos una muestra de antes, aquí uno más moderno, más sencillo, de un solo color, aquí, fíjense en la letra, y aunque está en japonés, está bonito, tenemos repetición con los links, y parece de los rusos, los posters de los rusos de antes, y un poster muy conocido, y otro moderno.